¿Cuáles son las marcas presentes dentro de una campaña política? Desde la metodología que ha desarrollado nuestra compañía Jaramillo Luján, hemos dividido en tres la marca o la experiencia de marca sensorial que se tiene de cara al público elector. Una, la marca candidato. La marca personal del candidato es la principal ancla de la campaña gubernamental o de la campaña política. El candidato es esa persona que enarbola el ideario, que enarbola los conceptos, que comunica de pieza a cabeza, cuya familia refleja una vida, cuya experiencia con sus brazos, sus manos, su cuerpo, su colorimetría en vestuario, su styling, su estilo, sus rasgos faciales, determinan el producto político en primacía. Después de la marca candidato viene la marca campaña. La campaña está compuesta por ese conjunto de personas que vienen guiadas por el líder, que representan un nuevo estilo de gobierno que podría imponerse en las urnas, que representan esa experiencia gubernamental que ya se siente, que ya se huele, que ya se percibe, que ya se toca, liderada por la marca candidato, pero también sentida, palpada y comportada por los coroneles de la campaña, simpatizantes, empleados, administradores, jefe de prensa, editor de comunicaciones, jefe de aire, tierra digital, etcétera, por todas las personas en esa experiencia de campaña. ¿Qué sienten las personas cuando llegan a la sede política? Allá está la marca campaña. ¿Qué se percibe en los recorridos por el territorio? Allá está la marca campaña. ¿Cómo la identidad corporativa, los semblantes, el estilo, las palabras que se utilizan hacen sentir la marca campaña? Y la tercera, la marca territorio. Es indudable que es allá en el territorio donde se encuentra cara a cara candidato y campaña, donde el gobierno actúa o no actúa, donde los ciudadanos toman decisiones. Los candidatos que pasan más tiempo en la sede política, en las oficinas, en lugares cerrados, no salen al territorio, no lo visualizan, no entienden la cuadrícula territorial urbana, urbana rural, rural urbano, pues entran en una confusión que es terrible porque se desconectan de esa realidad que hace presencia en los terrenos de la política pública. No confundamos marca con logotipos, no confundamos marca con línea gráfica. Esos solo son herramientas. La marca es aquello que percibe el ciudadano y genera confianza o desconfianza. Esas son ideas que ustedes deben tener en cuenta y que pueden ampliar a través de nuestro canal y nuestras redes sociales. Somos marketing político y gobierno. ¡Suscríbete al canal!